Hola buenas, estamos en un nuevo video y hoy os voy a traer un test de resistencia de esta llanta ya que hace un par de días rompí el buje y ya no tiene utilidad antes de nada deciros que esta llanta vale nada más que 20 euros o algo así son de las peores que hay en el mercado así que no le voy a echar mucho de menos pues vamos a empezar hasta ahora está aguantando la verdad os voy a enseñar cómo está desde la dirección de arriba como los días rompí el buje el eje está fatal y se ha sido la rueda y no lo puedo meter otra vez así que más tarde he sido con el vídeo cuando consiga meter esto y y ah 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Ya no aguanto más Y... Y murió